Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal Los niños necesitan un héroe El día de hoy chavalote se ha filtrado la combinación para obtener a la mítica de The Walking Dead llamada Maggie Que la tenemos aquí en su mazmorra, a ver vamos a buscarla El cruce empieza dentro de 6 días 17 horas a la hora exacta en la cual se abre la mazmorra En donde al parecer nos van a seguir dando más células de misione para que lo vayamos subiendo de rango Así que pues no está mal chavalotes pero ya saben como me fue en el evento de Daryl Me gasté mil gemas y obviamente ya las que tengo ahorita son para Capitain Electra Tal vez para la próxima semana tenga unas 200, yo le calculo Pero aún así chavalote la verdad es que voy a pasar olímpicamente del evento de cruce Voy a hacer algunos, o sea yo no digo que no Pero chavalote solamente voy a llenar la torre de Nidal Y es todo lo que voy a hacer porque ya gastarme más gemas como que ya no chavalotes Pero bueno, ahora sí, aquí tenemos uno de los cruces de Bob Frost En el cual chavalotes pues todavía tenemos una pequeña probabilidad de que nos salga el maldito de Daryl Así que vamos a darle chavalotes, vamos a darle Ustedes que dicen chavalotes, si sale el Daryl aquí Ya les digo que les regalo una tarjeta, un pase de leyenda ¿Qué tarjeta chavalotes? Si sale el Daryl ahí, les regalo un pase de leyenda Obviamente chavalotes estoy diciendo esto porque no va a salir Pero quien sabe la esperanza es lo que muera el último Y tenemos como ya lo teníamos previsto un maldito Frambot Pues bueno el día de hoy también tenemos un evento de Breeding En el cual podemos conseguir a Admiral Copperbear Y que también tiene una pequeña probabilidad de sacar a el Daryl A ver que combinación es la que necesitamos para Admiral Copperbear Burot Gore más Kriotan Así que le damos aquí en cruzar, vamos a iniciar cruce Y nos sale chavalotes un épico Pues ahí lo tenemos, yo solamente esto lo dejaría hasta aquí Aunque no sé si tengo activada Kamala O bueno para activar, pero no, todavía le faltan 22 horas Así que nada pues chavalotes Ahora si vamos con la noticia del día de hoy de Maggie La cual se ha filtrado como ya habíamos dicho La combinación la tenemos aquí Evento de cruce Maggie Hay alguien escondido en la montaña de cruce Junto con los monstruos que aparecen en este evento Es uno de los héroes de The Walking Dead Maggie, solo si tienes mucha suerte Y cuando digo mucha suerte Y cuando la imagen dice mucha suerte Es porque tienes que tener mucha suerte Así que chavalotes Pues yo les recomiendo de hecho no gastar gemas en este evento A lo mejor nada más llenen la torre nidal Y listo, o sea no hagan más cruce chavalotes No lo recomiendo Ahora también si el mítico que todavía no se conoce aquí No lo tienen, pues bueno por ahí pueden aprovechar Pero de todas formas es complicado Hice 35, no fueron 37 cruces del evento de Daryl Y nunca salió nada chavalotes Y cuando les digo que nunca Es porque no salió nada Salieron dos Shadow Ina y ya las tenía O sea no tenía sentido Pero bueno en fin Dice Dice Tiene mucha suerte Si tienes mucha suerte Podrás encontrarla Es uno de los resultados de cría Más raros de Monster Legends Y aquí tenemos los ingredientes Es el Montag Bueno es Muerte MacBloat Y la otra creo que es Solaris A ver vamos a checar rápidamente aquí en el Monstergram Antes de dar los ingredientes Mal porque también de eso vamos a hablar Porque si no aquí en los comentarios Me van a decir No Es que estás dando información falsa No es No es MC MacBloat Es este monstruo Ya me los conozco Y de esto también voy a hablar El día de hoy MC Aquí está Muerte MacBloat Chavalotes Es el primer ingrediente que se necesita Para poder conseguir a Maggi Y el siguiente es Solaris Si no me equivoco se llama así A ver Solaris No No es Solaris Chavalotes A ver Vamos a buscarla rápidamente Como legendario De metal A ver A ver Debería de estar por acá Si no es de metal es de magia Pero lo deberíamos de encontrar fácil A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah 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 Pues no es de metal Chavalotes O al menos yo no la veo aquí Así que Vamos a buscarlo en lo de magia A ver si tenemos suerte Porque creo que si la tengo Eh Creo Porque ya de tantos monstruos La verdad es que tampoco me acuerdo No Tampoco la veo ¿Será mítica? Pero no No es mítica Es legendaria Aquí está Singularis Yo sabía Chavalotes Yo sabía que tenía algo de Laris Pero aquí lo tenemos El segundo El segundo ingrediente Para esta combinación Es esto Los comodines Posiblemente sean los mismos Del evento pasado Urticus Y Galante Junior Así que si pueden aprovechar Alguna oferta Para poderlos conseguir Pues háganlo Chavalotes Aunque también he visto Que les ha salido Los legendarios De comodines Galante Galante Junior Violet Violet Perdón Urticus En los cofrecitos Estos de legendario Que se pueden obtener Que se pueden obtener Por medio De la mazmorra De supervivientes Que tenemos Que por cierto Me falta todavía Pasarme esa mazmorra Y hacer otra apertura Más Así que chavalotes Pues ahí lo tenemos Simplemente es para que puedan Aprovechar los eventos Y obviamente pues Tratar de conseguir Los ingredientes Del evento de cruce Ahora si chavalotes A ver Vamos a pasar A la polémica Un poquito Y a la toxicidad Que encontré Este fin de semana En casi todos los videos Y más el sábado Si recuerdan chalotes Subí un video De los cofres De pvp En los cuales Les había comentado Pues que habían subido El tiempo De apertura De los cofres De nivel 1 En general Les dije Que todos Y no Ahí algunos Tienen razón Efectivamente Eran solamente Los cofres De nivel 1 Y los cofres De nivel 2 Y 3 Que lo tenemos aquí Aquí tenemos el 1 Ah bueno Este no Este le dejaron Una hora Pero también La diferencia Que tiene Al que tenemos De 30 O al que antes Era de 30 minutos Que da 3 células Al de 4 células Pues la verdad Es que tampoco Hay mucha diferencia Pero bueno Ese no es el tema Chalotes El detalle aquí Es que hubo Mucha toxicidad Terminé bloqueando A 4 personas Y chalotes A ver Se vale obviamente Hacer una crítica Constructiva Yo estoy abierto A todo eso Pero chavales Ya si vienen A insultar Y si vienen Aquí A quererse Hacer los guapetones Conmigo No les funciona Los voy a bloquear Y es lo que hice Con esa gente Al final Solamente Vinieron A literalmente Insultar Chalotes En lo de los duelos En vivo Que subí el día sábado También lo mismo Es que No te pones A ver los ataques Es que Pues Que quieres enseñar Si no sabes jugar A ver chavalotes A ver chavalotes Otra vez Es que Se gano Y hay otro comentario Como subí también Lo del sábado Junto con lo del pvp Lo de la aplicación Dappgallery Respondiendo las preguntas Que me hicieron O sea Ahí están los videos Chavalotes Van a checar Muchísimas veces Esto Esto no es un trabajo Esto para mi No es un trabajo Es un hobby O sea Yo de aquí Gano Una Séptima parte De lo que gano En el sueldo Del mes O sea No tiene sentido Chavalotes Esto lo sigo haciendo Por hobby Algunos piensan Que tengo todo El tiempo del mundo Porque subo Dos videos diarios Pero a ver Hay que ser realista Los dos videos Que subo chavalotes Duran aproximadamente De 10 a 12 minutos Es muy rápido O sea Me tardo muy poco En grabar Son 20 minutos Literal al día Son 20 minutos Más los 10 minutos Que se tarda En renderizar el video En ponerle el meme Del principio Que también También me dicen Es que No tiene nada que ver Con el video Es un meme random Chavalotes Eso es de lo que se trata Eso es de lo que se trata Que al final Sean cosas random Que a usted les divierta Y al final Ese es mi objetivo Divertirme yo Y divertirlos a ustedes Pero si yo me divierto Chavalotes Créanme que lo voy a seguir haciendo Si el Monster Legends Me sigue llamando la atención A pesar de todos los cambios Que han hecho Lo voy a seguir subiendo En el momento En el que diga Ya ya estuvo Como lo hice Hace más o menos Como un año y medio Dos Casi ya Cuando tenía Bastante trabajo Tuve que dejar el canal Por tres meses Más o menos Que fue en la época De los míticos Galán No míticos Cósmicos Perdón En esa época Deje el juego Por un rato Y el canal Por un rato También O sea Y fue por eso Al final Si en algún momento El trabajo Me llega a consumir Más tiempo De lo que tengo aquí Pues obviamente Voy a preferir El trabajo Chavalotes Eso es lo que En realidad Me da para A ver Aparte De que no estoy Solo en la casa Pues de todas formas Eso es lo que me da Pues para poderme Dar mis lujos Para poder comprar Mis cosas Para poder Tener Para mis pasajes Para todo ese tipo De cosas Chavalotes Pero bueno Eso no lo voy a volver A explicar otra vez Ya la gente Que se quiera quedar Bienvenida Y la gente Que se quiera ir Ahí está Chavalotes Ahí está Ustedes deciden No, no No le estoy obligando A verse los videos O sea Simplemente Chavalotes Dense la vueltita Denle a otro videito Y listo Se quitan de problema Pero bueno Pues chavalotes Yo con esto Me despido Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye